¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche, el duro de domar. Increíble, el chico no se lujó a duro de domar y esta mañana se jugó. El tipo no es muy agraciado físicamente, y lo vengo escuchando, ¿sí? Tampoco es muy viola. Y tampoco es... No, nosotros sabemos hablar. ¿Sí? Ayer lo vi con el mini. Y el mini lo pasó por arriba. ¿Nunca te enamoraste de verdad? Sí, una vez. Sí, sí. Bien, no te rompieron el corazón. Hasta hace poco, sí. O sea, estabas enamorado de la hermana de Fabio Mendoza. De Fabio Mendoza, sí. Había muchos proyectos con Adriana. Sí, estábamos preparando Estafaganza 6. ¿Qué? ¿Qué bien estuvo? Veráquez. ¿Cómo que veráquez? El mini. Juan Carlos Veráquez. No te entiendo. Había un proyecto de ir a comprar una casa. ¿Dónde era el chico? Le pusieron las guampas, se puso la gorra y pintó la piromanía. Video viral en internet. Yo se los quiero mostrar a una mujer despechada. Le tiró, quita esmalte. Ahí. No, esto está bien. Usted completa la línea de puntos, ¿eh? En su casa. ¿Eh? Le tira, quita esmalte y le incendia. No. El muchacho. Pero esto es apología del delito. ¡No! ¡Ay, qué dolor! Ya se despertó, estaba haciendo un noni noni y se despertó. Se enteró que la estaban ganando con una de sus mejores amigas. Pero no puede hacer eso. No se puede acostar con esas medias tan sucias tampoco. No, es un asco. Es verdad. Estamos partiendo la base. Sabes que no me había encantado. Es lo que se dice. Las medias son un asco. Esto es fresco. El pronóstico anuncia calor para esta noche. Tiene Victoria Manuccia. El pueblo quiere saber todo. Es un poco picante también. Me gusta divertirme. Soy una chica que le gusta divertirse. ¿Inquieta? Noticias de amor. Mientras ellos informan, vos te clavás la píldora. La píldora rosa. Aprueben el Viagra femenino de Estados Unidos. Es para combatir la falta de deseo. Bueno, si ella toma la rosa y el otro toma el azul, se potencia. Nadie va a trabajar, nadie va a hacer nada. Se vacían las calles. Están todo el día. Faki-faki. Roberto Sánchez. Ese sí sabía con qué seducir. A prendés y goló. Sandro. El gitano quien cumpliría hoy 70 años. ¿Te gusta ensayar? ¿Te gustan los ensayos? Sí, sí, me encanta. Es donde se empieza a estar, llamémoslo con un término muy argentino, la polenta. Y luego después de arriba del escenario me juego yo. Ahí porque yo sigo siendo muy espontáneo. Yo no puedo mantener una rutina. Trigo. Trigo. Atención ahora. Va. Trigo maduro ahí en tu pelo. Eso es. Solo importa el tamaño del amor. Salazar es un calculado chisme para Robert. ¡Tú! ¡Tú! Yo le digo, un día hablando con Luciana, ella me cuenta. No te enojes, Luciana. Que no había nada más lindo que... ...los miembros de los hombres. No, no. Me lo dijo ella. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué onda con el señor Redrado? Lo tiene bárbaro. Así me contestó. Discúlpenme la barra basada, ¿no? Usted se no la tiene en su casa, sí, señor. A mí me dijo... Lo uso de trampolín. Pero se lo dijo usted como amigo. Bueno. Puede ser que... ¿Cómo lo uso? Podemos dejar el tema ya que... Como que usa... Ah, niña, no, claro. No, 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 no. Yo le pregunto, por favor. Robert, listo, gracias. Ya está. El gobierno ampliará el subsidio a los productores de leche. El precio de exportación pasó de estar 5.000 dólares, la tonelada de leche en polvo, a estar 1.590. Es decir, que se trata de una reducción realmente a un tercio del valor. Este programa implica una erogación adicional de 120 millones de pesos de transferencia directa a los productores de leche, a los pequeños tamberos. En contraste y a diferencia de lo que ocurre en otros países y regiones, el Estado Nacional está accionando para defender al productor. Atentico en el chigoló afroamericano. Tiene a las dos Hipolitaquis comiendo de su mano. ¿Puedo decir que estuviste con las dos hermanas? Obvio que sí. Medio no. Y tenés que elegir, Vicky o Steffi. ¿Cuál de los dos? Steffi es más linda. Steffi es una persona muy tranquila, más preparada. Vicky no, Vicky muy loca de la cabeza. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.pieriorregistrado.com Tenemos nota con Chano, vamos a ver. A ver, a ver qué dice. ¿Quién no sabe cómo estaba, simplemente? Muy bien, no puedo hablar, disculpame. ¿Cómo estás? De las heridas, de los golpes. Recuperándome. ¿Qué opinás de todo lo que se dijo? Y ahora el hueco que ha dado todo con los videos. Yo paso un semáforo en amarillo, hoy hay preso de voto durante 15 años. Estos chicos se llevan 5 autos por delante y se caminan. Oye, está para revista, loco. Bueno, el asunto es para cual, sale con la que sale, ¿qué quiere? No, 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 no. Como una chica de viento. No volvió manejando. Él vino manejando de capilla. Sí, sí, sí. Con un ojo en mal estado. Están las fotos, sí. Está bien. Digo, también es parte de la responsabilidad. Más allá de sus adicciones, todo. Obviamente que si yo me clavo 32 pepas, no me voy a subir arriba de un lado. ¿Qué es adicto? Ahora es el momento dulce del programa. No, no, no. Lo que pasó. No, no. Como nada, dulce. ¡Delicia! ¿Aprobaste estas pepas? Se deshacen en la boca. Son riquísimas. Obviamente que si yo me clavo 32 pepas, no me voy a subir arriba de un lado. ¿Probaste estas pepas? Compartilas con tu familia, con quien elijas. Quédate a ver. ¡Duro de Doma!